Levantate La Navidad es una fiesta Y es tiempo de amanecerse Es mejor que abras la puerta Que de aquí nadie va a moverse Corramos y llamaste al vecino Que volvió la unión con el matutín De aquí amanecido, banduta, seguimos Nunca pagado, siempre en septiembre Se activó la brulla, llegaron los aleluya A ponerle azúcar a esta fiesta que está puja La guajilla fue harto, seguimos la puya Bajamos a manatí, terminamos en ayuya En familia, con gozo, germino Diciéndole al mundo, Jesús es el camino Te da nueva vida, cambia tu destino Esa pierna y colpran man y monte divino Oh, 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 oh Vamos todos a celebrar Oh, 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 oh Vamos todos a gozar La Navidad es una fiesta Y es tiempo de amanecerse Es mejor que abras la puerta Que de aquí nadie va a moverse Corramos la puerta que ya llegamos Nos gustó la fiesta y nos quedamos Tranquil, la sopao, que estamos enmayados Esto aquí no se acaba, vamos pa' otro lado Susúbe lo que seguimos De Rolipín a la bandeja de entremecer Calde tú ni le dio fin ¿Por qué no te apuntas en la lista? Esta Navidad no vamos a ir a reconquista No te resistas, que comenzó la fiesta Esto no termina hasta que amanezca No busques que el desplegue, que ya me lo comí Y es que no hay Navidad es como la de aquí Oh, 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 oh Viene, viene, comenzó la fiesta Oh, 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 oh Esto va a ser hasta que amanezca Oh, 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 oh La Navidad llegó alzar la mano Oh, 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 oh Viene, viene, estamos gozando Levántate Llegamos a tu puerta Con este matutino, este corillo está de fiesta La Navidad es una fiesta Y es tiempo de amanecerse Es mejor que abras la puerta Y de aquí nadie va a moverse Oh, 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 oh Vamos todos a celebrar Oh, 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 oh Vamos todos a gozar La Navidad es una fiesta Y es tiempo de amanecerse Es mejor que abras la puerta Y de aquí nadie va a moverse Oye dale volumen que volvimos Zumba y G Ya lo saben Pero esta vez es el remix Navidad es una fiesta Divina Michael Prats Es esa fiel Manny Montes El Jíbaro Caldetronic Los Transformers Deseándole feliz Navidad Y próspero año Dios los bendiga a todos Comenzó la fiesta Esto no se acaba Haz parte de estos servidores Esto es el remix Le deseamos feliz Navidad Y próspero año nuevo mi gente Dios los bendiga Yeah ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.